Yo no dejo de pensar, no puedo dejar de imaginar El momento de volver a verte y ya poder ser feliz frente a los demás Tú preguntas cuánto tiempo más necesito para demostrar Lo sé, yo ya no puedo respirar y no me importa más el que dirá Junto a ti, yo necesito siempre estar así Yo necesito siempre estar así Yo quiero darte lo mejor de mí Junto a ti, yo necesito siempre estar así Yo necesito siempre estar así Yo me prometo hacerte muy feliz Y el tiempo cura todo Y el tiempo lo dirá El verdadero amor debe de continuar Y ponerle fin a lo demás Junto a ti, yo necesito siempre estar así Yo necesito siempre estar así Yo quiero darte lo mejor de mí Junto a ti, yo necesito siempre estar así 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 Yo quiero darte lo mejor de mí Yo me prometo estar junto a ti Yo me prometo estar junto a ti